Yo soy Edo López, fundador del grupo Edo Kobayashi y soy de la ciudad de Tijuana. Nuestro primer concepto fue Rokai y la idea de Rokai siempre fue tratar de servir la comida más apegada a las tradiciones de Japón. Más que nada como un bar de tapas, no era tanto un lugar de sushi y así fue como comenzamos. Y después se agregaron, vinieron otros proyectos como Rokai Ramen, Hiyoko, Iwashi, Sushi Kyo, entre otros. Pero Rokai siempre ha sido nuestra bandera, nuestro primer bebé. A mí me ha tocado enfrentar durante esta crisis el despedir gente, porque muchos grupos hemos tenido que recortar personal. Nos hemos quedado con muchos o con pocos, pero el despedir gente y que la gente no tenga una opción de dónde ir a trabajar es lo más doloroso. Yo creo que todas las industrias lo estamos pasando, pero yo lo hablo por la parte restaurantera, por la parte donde estamos viviendo. Lo que nosotros vivimos día a día, eso es lo más difícil, porque son tu familia al final del día. Y ellos son los que te hacen día a día crecer y ganar dinero y crear. Les vamos a preparar dos de los platillos más emblemáticos de Rokai. Los nigiris y el rabin soya. Primero atún, parte Akami. Luego salmón, todo corta contra de fibra para que no afecte la nigiri, el sabor. Se llama Katsugodai, wachinanguito de Japón, corto, para que deshacen juntos con arroz wachinango nacional. Hay un rayo de hacha. Toma Katsugodai en el último, como dulce, para que termine parte de... Con este conviene de colores y sabores, están todos como diferentes, equilibrios. Y para entrar en nigiri, limpiar la parada, yo pongo un poquito de jengibre encrutido, se llama gari. Y servir con la soya preparada, soya natural, sake dulce, se llama mirin, con ese un bocadito ya listo para comer. Estos nigiris que nos preparó Ichiro van muy bien con sake nami, sake 100% mexicano, que se los recomiendo bastante. Es muy fresco, tiene un balance perfecto para cortar bien el vinagre del arroz y lo que es la sal de la soya. Salud. Mína-san, hajimeまして. Váta-shina namae wa Narita Shigetoshi desu. En México, el ise Toshi mucho gusto. Base de como hapones, rame, soya. Este, fideo de ligado y una cebo, cebo jim, blanco y huevo y chashu. Es chashu tocino. Alga. Una salsa de soya. Y aceite. 100% importante, muy importante. Agua. 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 5 notas de sabor, yo encuentro chocolate amargo, frutos secos y caramelo, porque está añejado, pero está muy redondo, está muy rico en esto. Sigámoslo descubriendo. El espacio favorito en esta cuarentena de mi casa es la cocina. Mi actividad favorita del día es leer y escuchar música. Despertarme es la actividad menos favorita del día. Trabajar, extraño mucho trabajar, diario. Esa es la más difícil, es que no sé qué decir. Dame una idea. Como padre, como hijo. Es una película que les recomiendo, japonesa, para esta cuarentena. La primera persona que me gustaría abrazar después de esta cuarentena sería a mi hijo. Si me da la opción libremente de en este momento estar en algún lugar, sería en Hawái. En cuanto pueda salir de la cuarentena y pueda ir a un restaurante, el primero, creo que es muy obvio, iría a Puyol. Mi mayor reflexión en esta cuarentena es que tenemos que ser mejores seres humanos. No hay muchas tareas todavía. Y Tecate Tonara incluye mis platos favoritos. En cuanto al reporte, como me encontramos en la cuarentena Wright, ¡Supac es un restaurante, aliás a todos el día! Y luego, me gusta sacar a todos los servicios con el servicio de la compañía, Una entrada. Lo puedes acompañar. Sake Nami. Y Whisky Chivas 18. Gracias, Tsunetonara, por apoyarnos y hacer comunidad. ¡Gracias, Tsunetonara, por apoyarnos y hacer comunidad. ¡Gracias, no hay mucho tiempo! No hay mucha gente, niñas a todo. No hay mucho tiempo que te salvo. No hay muchos, por seguirnos. No hay muchos minutos o sin. Gracias.